Shalom, bienvenidos a todos Habla Ras Alonso Teferri Reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda De su Majestad Imperial, Jair Salasi I Y su Cristo Jesús Es decir, Yeshua HaMashiach Bienvenidos a todos quienes nos acompañan Damos gracias por 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 acompañarnos Damos Muchísimas gracias Y esperemos Como le hemos mencionado En varias ocasiones que sean De beneficio Estas presentaciones Así que Empecemos con esta presentación La fecha es Martes, junio 13, 2017 Son las 10 con 44 minutos PM A ver Vamos a aprender un poco de Amarico Vamos aquí Disculpen si muevo Mucho aquí la cámara Amarico Veamos aquí Intentaremos escribir suficiente grande Para que Se alcance a ver Amarico Amarico Para que se sepa de una vez La forma Correcta O la forma De decirlo En el Amarico Es decir A Veamos aquí A Ma Amar 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 Como amar Al prójimo Como a uno mismo Amar Y finalizamos con una ñ Acompañada con El vocal a Ña Amar Ña Amarico La forma traducida al español Amar Ña Amar Ña La forma correcta de decir Bueno, no correcta Esto también es correcto Pero la forma de pronunciar La lengua Etiope En su lengua Es Es de esta forma Amar ña Ahora vamos a Hablar un poco de Que es ser un discípulo Un discipulado Pues es Avanzar en Disciplina De hecho ¿Cómo se diría? Creo que es De No, ya me equivoqué A ver De De Ca Deca Deca Mesamur Mes Mes Como Creo que es Mesamurt Mesamurt De 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 Deca Mesamurt O De Deca Mesamurt Mes Murt Puedo estar Pronunciando la forma Incorrecta Si nos Basamos a A su Contexto gramático Pero No es lejos de esto De Deca Mesamurt De hecho Creo que Si diríamos Y Jesús fue con Sus Con sus Discipulos Creo que sería De 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 su geta de hecho de su geta de su maestro de su amo de su señor geta para decir nuestro señor nuestro maestro sería, bueno maestro no estoy seguro, no estoy muy cómodo diciendo maestro, es más como nuestro como nuestro dueño se podría decir pero nuestro señor, creo que señor sería sería una forma suficiente buena de decirlo geta y solamente agregamos el plural nuestro getach getach y una n getachen nuestro señor él es a quien seguimos y él nos demuestra o nos enseña su disciplina de hecho otra forma de decir maestro y por eso es que digo que no creo que getachen o geta sería tan correcto decir como maestro porque creo que maestro se se referiera más más por el sentido a a mem mem heir y como es mem heir mem no recuerdo si es heir o heir mem heir veamos aquí voy a poner este mem heir una h silenciada sin vocal y una r sin vocal es decir mem heir mem heir pero puedo estar equivocado con 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 la pronunciación y por resultado o por consecuencia la forma en que se escribe correctamente como se diría spelling spelling como se diría eso en español no estoy seguro pero en su escrito es su forma correcta de escribirlo bueno nos hemos desviado es suficiente pero bueno a continuar ahora el tema principal es una libreta porque un discípulo debe llevar su libreta en donde pueda pues ejercer su disciplina así es que tenemos debter deb d e b deb deb y creo que es una t puedo estar escribiendo las las palabras un poco un poco incorrecto pero 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 el sonido que estamos pronunciando es en real es en real es la pronunciación de la palabra y su significado debter debter si no estoy equivocado es una una libreta un cuaderno debter creo que es uno quien estudia ahora bueno pausemos con eso el punto es que es muy importante llevar a cabo nuestros estudios de una forma que que demuestra disciplina no no hay razón porque no debemos tener nuestros cuadernos en los cuales tomamos apuntes y incrementamos la posibilidad de de aprender con más claridad y con más potencia con más resultado con más beneficio realmente entregándonos al estudio es tan importante he utilizado este ejemplo y lo volveré a utilizar le comenté a mi mamá una vez cuando ella me decía oye deshijo ya se me olvidan las cosas cuando voy al mercado por ejemplo se me olvida que es lo que iba a comprar y le digo pues o sea aquí no aquí no se le olvidan las cosas no es nada nada fuera de lo normal a cualquiera se le olvidan las cosas le digo hazte una lista haz la lista no hay razón porque olvidar cuando nos podemos preparar de tal manera que el momento que y olvide una cosa sacas la lista averiguas que dentro de la lista es lo que se te lo que se te pasó o lo que hayas olvidado y haces la corrección quizás llevaste algo extra bueno pues te das cuenta que no estaba en la lista pero al final de cuentas lo necesitas o quizás te das cuenta que te hace falta un objeto en la lista pues al revisar la lista en tu cuaderno te das cuenta y evitas la molestia de haber ido al supermercado y haber olvidado una de las cosas las cuales principalmente habías ido a obtener y pues se me quedó viendo y como que no sé el punto es de que quizás sea vergüenza lo que detiene uno pero si uno supera la vergüenza la cual no es ninguna vergüenza robar dicen no tiene nada de avergonzoso estar preparado y no tiene nada de raro que a uno se le olvide una cosa incluso los teléfonos con la tecnología se pueden utilizar para apuntar ahí en las notas y pues llevar a cabo los quehaceres del día de tal manera que podemos revisar la lista y darnos cuenta si hemos faltado en objetivos o si los hemos cumplido y si queremos agregarle pues bien y si no igual y así no la podemos llevar pero yo aconsejaría el escribir hay muchos puntos que trabaja el escribir el cerebro y el cerebro que conecta pues los sentidos y todo ese tipo de pues de detalle que acompañe lo que es el aprender en su acción en la forma activa cuando uno tiene una pluma uno está está iniciando o está encendiendo receptivos o sensores dentro de de una múltiple eh variedad de 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 como se se podía disparos no disparos pero de triggers de cuando uno oprime el como se dice cuando uno oprime el no el botón pero o sea el disparo de una pistola para que arranque o para que dispare no se como se dice eso pero uno está o encendiendo encendiendo receptores o sensores dentro de de muchas diferentes áreas de lo que es el ser humano pues y su constitución de acuerdo al cerebro y como trabaja como son como se llevan a cabo sus funciones o sea al escribir pone en práctica muchas más cosas que incluso anotar cosas en nuestros teléfonos no es lo mismo y por eso es que tomar notas ayuda tanto por ejemplo si ya hemos escribido aquí amarico el hecho de haberlo escribido nos hizo enfocar nuestra atención en cada una de estas letras no solamente lo 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 hablamos y lo expresamos con la boca y el sonido pero lo pensamos y al pensarlo y al escribirlo lo repetimos y al repetirlo lo escribimos cada cada letra nosotros dándole su figura con el brazo y por extensión los dedos y con la pluma el olor de la pluma el olor del cuaderno el aplicar la presión con la pluma o el pilógrafo creo que se dice o el lápiz como sea todo esto está encendiendo sensores como les digo en el cuerpo lo cual incrementa el aprendizaje de acuerdo a lo que uno está apuntando ¿por qué? porque ya hemos no solamente escuchamos decir amarico lo vimos lo estamos viendo lo estamos haciendo manifestar al escribir letra por letra lo estamos repitiendo lo estamos ejerciendo pues o sea porque lo pensamos lo decimos y luego lo escribimos y al escribirlo hacemos sonar cada una de las letras independientemente el brazo el brazo tiene que estar en alineación de acuerdo a la respuesta que le da al cerebro el cerebro incluso envía el mensaje que da la pues la instrucción de cómo escribir esta letra pues o sea tanto tanto que se que se que se dedica el cerebro y junto trabajando junto con el cuerpo humano simplemente para escribir una letra o una palabra no es cosa pequeña no lo es lo tomamos por cosa pequeña o lo tomamos por hecho le damos no lo valoramos pero es una cosa es una cosa espiritual el escribir entonces la posibilidad de que de que te acuerdes amarico habiéndolo anotado en el cuaderno es mucho más a que si solamente hubieras escuchado durante el video que uno diga amarico entonces nomás es un ejemplo y pues aconsejamos que todos carguen con su cuaderno de hecho yo ya tengo muchos cuadernos y pues al principio era una vanidad de yo y mi cuaderno pero al pasar el tiempo es algo que hasta la fecha me da tristeza cuando no tengo la oportunidad de sentarme con calma y tomar buenos apuntes me divierto mucho haciéndolo me relaja me gusta aprendo y aparte pues tengo a donde regresar si es que olvido algo aunque por lo regular casi nunca encuentro nada verdad para ser sinceros pero ahí está ahí está escrito o sea oyes hijo que has hecho por las últimas dos horas ahí has estado pegado a la computadora no te veo hacer nada pues tan grave que sea la situación uno puede decir no pues he estado estudiando aquí aquí está la evidencia aquí está pues el material que que he acumulado en estas dos horas no nomás me la pasé haciendo nada y entonces ya uno le da un repaso ¿no? pues empecé con esto bueno es todo utilice su tiempo y conocimiento apropiadamente para llevar a cabo honestamente y diligentemente la tarea y la responsabilidad confiada a usted entonces solamente un consejo ahora mientras bueno me desvié un poco pero pero no tanto continuando hay un dicho en el amarico y lo vamos a a practicar pero lo haremos en una segunda presentación nos delatamos mucho con esta presentación dando introducción más bueno le damos una prevista yemaitsefa yemaitsefu yemaitsefu yoch ainurro a la vuelta en la segunda presentación pues entramos en detalle acerca de que significa esto y lo vamos a construir parte por parte así saber así saber que es exactamente lo que estamos escribiendo y diciendo por lo pronto shalom damos gracias gracias por darnos la oportunidad de serles de servicio al querido y querida rastafari sigamos adelante shalom chau